Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias como siempre por estar allí del otro lado, haciéndonos compañía. Ya dejamos atrás la novela a las mil y una noches y nos metemos en otro capítulo, en un nuevo capítulo de Estudio Político en Persona. Y el invitado de hoy lo vamos a conocer a continuación. Quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Julián Domínguez nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 24 de noviembre de 1963. Está casado con Andrea Espineto, tiene seis hijos y es abogado recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entre 1995 y 1999 fue elegido intendente de Chacabuco. A partir del 99 fue ministro de Obras y Servicios Públicos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Luego ocupó el segundo cargo en el Ministerio de Defensa de la Nación, fue vicejefe de gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y entre los años 2007 y 2011 se desempeñó como diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ejerció el cargo de ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación desde 2009 hasta la elección de 2011, en la que ocupó el primer lugar como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. Actualmente es el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cargo que le significa estar tercero en la línea sucesoria de la presidencia de la Nación. Julián Domínguez está en las redes sociales, usa Facebook, Twitter y tiene un canal de YouTube. Muy bien, y aquí estamos para recibir al invitado de hoy, Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, gracias por venir esta noche. Un gusto. Bueno, hombre de Chacabuco. ¿Qué Chacabuco? La capital del maíz. Capital nacional del maíz. Capital nacional del maíz. ¿Qué implica Chacabuco para usted? Es la vida, Chacabuco. Es un pueblo de gringos, de inmigrantes del sur de Italia. Fue una ciudad que a comienzos del siglo era dedicado a los frutales, después la industria ladrillera y el maíz, ocupó gran parte de la economía y hoy es una ciudad agroindustrial muy importante. Bueno, ¿y cómo ha sido su infancia por allí? Yo soy hijo de una mamá que me crió sola. ¿Cómo es eso? Mi papá se separaron muy chicos, mamá me crió sola, mamá portera de una escuela, vivimos en una escuela. A los ocho años tuve que empezar a trabajar. Hice todos los trabajos que te podés imaginar. Vendí helado a los ocho años, barrí vereda, lavé copas, levanté palos de bowling, hasta que a los doce años conseguí un trabajo, un estudio jurídico, donde trabajé toda la secundaria para terminar la escuela secundaria. Fue una infancia muy llena de cariño de mi madre. Soy hijo único además, ¿no? Mi mamá vive, así que... Fue una infancia con el dolor de no tener al papá, cerca, pero con el doble de cariño de una madre que me enseñara las mejores lecciones de la vida. Definitivamente la ha marcado. Totalmente, totalmente. Y toda la secundaria la pasé, trabajé en un estudio jurídico y tuve una formación en el grupo de la parroquia muy fuerte, que marcó mi formación política. Y eso, ¿cómo influyó de cara al futuro? Fue determinante. Sí. A los dirigentes de la parroquia en la época de la dictadura lo mataron, por lo tanto yo a los 13 años era coordinador de grupo de la parroquia de Chacabuco. Es más, el estudio jurídico donde yo trabajaba era el estudio jurídico donde presentaban en el departamento judicial de Juní y el habeas corpus de Aroldo Conti. Aroldo Conti es de Chacabuco. El papá de Aroldo venía todo el tiempo al estudio jurídico para ver qué resultado teníamos del habeas corpus. Y fue una adolescencia llena de valores, llena de sentido. Yo cuando terminé la secundaria tenía claro que o era sacerdote o me dedicaba a la política. Elegí por razones obvio a la política. Y debí estudiar Derecho. ¿Era hijo único? Hijo único. Hijo único, soy de la generación Malvinas. Estaba en el año 82 bajo bandera. Fui convocado del Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Y recuerdo que en Piedra Buena fuimos a Río Gallego. Cada cañón tenía 10 jóvenes, grupo de artillería 601 de Juní. Yo era el número 10. Se trasladó a la isla el número 9 y cuando nosotros estábamos embarcados para trasladarse cortó la comunicación. Me pongo en el lugar de su madre y ya me emociona a mí. Todas estas situaciones que ha atravesado, ¿no? Sí, claro. La madre es el hijo único y encima ha creado totalmente por ella. Pero además un sentido muy positivo. Un sentido muy positivo de la vida, de las cosas. Me acuerdo que juntaban comida para llevarnos al sur. Juntaba cosas. Mamá era portera de una escuela, pero además se jubiló de portera de la escuela. Vivimos ahí todo el tiempo, no teníamos donde vivir. Pero siempre hizo todo el trabajo, vendió ropa. Siempre me enseñó a trabajar. Me enseñó a... Me metió internamente que con trabajo, diciendo la verdad y con esfuerzo, los objetivos que uno tiene se alcanzan. Y ella me estimuló que fuera a estudiar. Una madre permisiva en el buen sentido, que dejaba ser, generalmente cuando son hijos únicos... No, dura. Sobreprotegen. Una brincadura. Ah, ¿sí? Una brincadura. Tengo una anécdota ahora. Tenía 22 años, estaba estudiando en Buenos Aires y un día llegué a las 6 de la mañana por el día del boliche. Me estaba esperando con una manguera. Me largué a reír. Pero en realidad era el cuidado. El cuidado de una madre por su hijo y que le aceptaba ver el crecimiento del tiempo. Y bueno, y todo eso que me contaba recién lo de la vida parroquial, usted siempre ha sido un hombre muy practicante, muy creyente, ¿no? Sí. Sí, me marcó. Me marcó mucho la formación religiosa. Y eso convivió con la política. Totalmente. Totalmente. Yo llego a la política porque entiendo... Se nos formó en que la política es vocación de servicio. Y la etapa superior de la caridad es la política en nuestra formación religiosa y la política es vocación de servicio. Vocación de servicio y toda vocación supone un llamado. De Dios en el caso de quienes son cristianos y de la razón en caso de quienes no lo son. Pero no se puede abrazar la política si no es a partir de una vocación de servicio, que uno puede servir a lo que cree y a su prójimo. Bueno, ¿y cómo se enteró cuando Bergoglio termina siendo papa? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se enteró? Estábamos en plena sesión en la Cámara de Diputados. Y justo estábamos en un cuarto intermedio. Y en el cuarto intermedio... Usted lo conoce, lo ha tratado. Sí, sí, yo lo conocí hace muchísimo tiempo. No lo podíamos creer. Fue un impacto fortísimo. Llorábamos todos. Mi mamá me llamaba, mis amigos, mi mujer. Llorábamos todos porque... El pueblo argentino encontró un punto de encuentro. Sin duda fue ese momento muy fuerte donde el pueblo argentino se dio cuenta de algo que no era capaz de descubrirse a sí mismo. Afloró lo mejor del pueblo argentino. Hubo algunas reacciones inmediatas que creo que después se reflexionaron. Usted le transmitía, quizás algunos de su partido, de su espacio político, habían reaccionado ante la... Bueno, cuando se determinó que sea papa Francisco. ¿Qué le trasladaba? ¿Qué transmitía usted? Mirá. Digo, como compañero... Bergoglio. Ha escrito mucho. Sí. Bergoglio tiene libros extraordinarios. Tienes tiempos de esperanza. Ha prologado muchísima literatura sobre el Bicentenario del 2010. Ha escrito mucho. No solamente su prédica, sino lo que ha escrito a lo largo de su vida. Y en Bergoglio se puede ver un compromiso muy fuerte con la doctrina social de la Iglesia. Con el pensamiento de la patria grande. Con la identidad latinoamericana, con la concepción de un pueblo que marcha por su liberación. Por lo tanto, para mí fue una extraordinaria alegría. Porque era confirmatorio de toda la formación y de la opción que uno hace, que hizo del peronismo a partir de que la doctrina social de la Iglesia, lo define así Perón, es la estructuradora del pensamiento aristotélico-otomista por el cual uno llega al peronismo. A una visión humanista, cristiana y social. Yo sentí mucha alegría. Fue confirmatorio de toda esa identidad. Y además teníamos muchos amigos en común. El titular de la Pastoral para América Latina, que es un historiador uruguayo, que es un mancarriquí, que tiene un lugar muy importante, hoy sigue teniéndolo, en la Santa Sede. Y fue encargado de toda la Pastoral para América Latina. Habíamos reflexionado juntos, había leído muchos de sus escritos donde Bergoglio había prologado. Teníamos una visión muy cercana a lo que era la política, los desafíos y el destino de América Latina. Bien. Tenemos un clip para mostrarle, para compartir con usted y después una reflexión. A ver. Vamos. Las imágenes de Julián Domínguez siempre son vinculadas a su función pública. En la Cámara de Diputados, antes en actividades de gestión ministeriales, en actos públicos, junto a colegas, ante la prensa y con militantes. Al revés que muchos políticos preocupados por mostrarse fuera de estos ámbitos, lo que surge es una pregunta. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Hay tiempo libre? Sí. Sí, ¿no? Los más lindos son los domingos, los pasados de los domingos, la charla con los amigos. Me gusta caminar, me gusta hacer deporte. Y la familia, es lo que uno lo sostiene, la visita a los hijos, la charla con los hijos. Sus hijos ya están haciendo su recorrido, pero tiene posibilidad de verlos, los ve. Algunos trabajan con usted. Sí, uno tiene necesidad de verlos. Y además, cuando van pasando los años en la vida, uno tiene más necesidad de estar con los hijos que los hijos con uno. A veces, viste, el adolescente, no me hinché, el viejo, pero uno tiene necesidad de estar con ellos. Es como que te confirma, te da tranquilidad. Verlos un rato te da tranquilidad. Y ya comenzás a escuchar las voces de ellos. ¿Pesan? Mucho. Mucho porque los jóvenes tienen una comunicación absolutamente diferente. Si charlábamos hace un rato, cambió tanto la comunicación. Uno para ponerse de novio, en mi época, marcaba el teléfono, la tenía que encontrar, que no te atendiera el padre, tenías que verle una carta, verla. Y si te decía que no, tenía que esperar otra vez. Y los chicos, por correo, al toque, una chica sí, una chica no, ha cambiado la comunicación. O sea, a mí me permite descifrar mis hijos, formato de comunicación, aspiraciones, expectativas. Y mucha más frescura. Y cuando decide ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, algunos saltos y dijo, no, papá, siempre el apoyo ahí. A ver, yo charlé mucho con los chicos en mi tránsito por la política. Yo fui intendente de Chacabuco, fui diputado, fui ministro, fui ministro de la Nación, de la provincia. Los chicos crecieron en mi vida pública y política. Al contrario, los chicos me alientan. Qué bueno. Me dicen que no sea maricón, que me anime. Me estimulan mucho más allá de lo que uno puede imaginar en una relación de padre e hijo. Me estimulan, me estimulan. Y mi vieja también, mi mujer también, me acompaña mucho. Bien. Lo invito a ver otro clip. Vamos. Ser tercero en la línea sucesoria presidencial puede ser algo intrascendente o no tanto. La debacle política de 2001 puso en juego cada uno de estos roles, hasta aquí, casi decorativos o únicamente formales a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo siente ocupar este cargo? Y la verdad es que Cristina lo ocupa todo. Cristina tiene un liderazgo que todo lo ilumina, todo lo que toca lo irradia. Muy cómodo, muy cómodo porque no nos tocó votar nunca nada en contra de nuestras propias convicciones y de nuestra propia certeza, con mucha alegría. A ver, yo siempre me superó. La verdad que el día que llegué a la Cámara y que he visto de los diputados, de los personajes políticos, me dio miedo. Llevaba una virgen para que me acompañara. Uno siente temor ante tamaño... Yo soy de Chacabuco, tengo una historia... Nunca imaginé que iba a ocupar los lugares que me tocó ocupar. Soy un agradecido a Dios. Y... Y trato de... de entender que son lugares donde uno debe ser más servicial, debe ser más humilde, debe tener mayor capacidad de escucha, debe ser promotor del encuentro, tiene que ser lejos de... de un lugar... de servirse un lugar de servicio. Y trato de vivir con esa filosofía. Porque entiendo que quien más elevado está en la responsabilidad, mayor sacrificio tiene que hacer en servir a los demás, tiene que ser punto de encuentro, tiene que ser más servicial de todo, tiene que romperse el alma, porque hay que dar testimonio, me parece, de esto estoy convencido, de una forma de ver y de hacer las cosas. Y más allá de esto que usted lo ve y se siente por lo menos que lo hace con pasión, ¿se extraña Chacabuco? Sí, sí, sí extraño. ¿Y la vida de Chacabuco? Extraño el olor, hace mucho que no estoy todo el tiempo en Chacabuco, pero sí extraño, extraño el olor, extraño el olor del pasto, de las plantas, de las mañanas, de los amigos, del café, de los compañeros. Pero también vivo como una alegría transitoria lo que me tocó, lo que me toca vivir, porque además debo confesarte, si vos pudieras ver mis orígenes, es muy difícil pensarse los lugares que me ha tocado ocupar. El día que me tocó representar a la presidenta en la canonización de Pablo VI y Juan Pablo II, yo me pellizcaba y yo soy yo, estaba detrás del rey de España, representando a la Argentina y además de ese lote en el que conocía a Francisco y yo me pellizcaba, digo, ¿soy yo? Muchas veces me ha pasado o estar en China negociando la apertura del mercado de maíz, la apertura de semen, la apertura de nuevos negocios para el país, digo, ¿soy yo lo que me está pasando todo esto? Tengo mucha gratitud con Dios y con la vida por la posibilidad que me ha hecho y eso me obliga a ser, a poner algo más de mí, yo siento que uno tiene siempre la obligación de dar algo más de sí por la responsabilidad que tiene. Bien, vamos a hacer una pausa, ya cuando regresemos vamos a hablar un poquito de actualidad, de su candidatura, del gobernador y muchas cosas que tiene la provincia de Buenos Aires para charlar con usted, ¿sí? Bárbaro, gracias. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, y continuamos con nuestro invitado de hoy, con Julián Domínguez y ya sí, ahora para ver un poquito de su precandidatura. ¿Cuándo se decidió ser precandidato? Yo pensé que podía ser candidato a vicegobernador en el 2011. La presidenta me encomendó esta tarea que fue encabezar la lista de diputados nacionales y todo el año pasado yo aspiraba a ser parte de la generación que trabaje por la provincia y recibí sugerencias de muchos intendentes, de compañeros legisladores, de amigos, de algunos ministros y la necesidad de que la provincia de Buenos Aires si volvemos a ganar en la provincia de Buenos Aires tenemos muchas posibilidades de ganar en la Argentina entonces el principal desafío electoral va a ser en nuestra amada provincia de Buenos Aires y ahí eso fue lo que fue llevando las cosas y se lo comenté a la presidenta y bueno me alentó a caminar en la provincia de Buenos Aires y acá estamos. Hay otros precandidatos también del espacio. Sí, claro. Muchos, valiosos y con particularidades que quien resulte electo candidato a gobernador va a tener la tarea de representar ese universo de particularidades que cada uno representa. eso nos enriquece en el debate. ¿Y qué provincia encuentra? Vamos a poner el hipotético caso que sea... Una provincia que está preparada para dar el salto a la prosperidad que todos imaginamos. Estamos muy cerca de la prosperidad soñada pero también muy cerca del pasado. Si la Argentina profundiza el camino de la generación de empleo del mercado interno del nuevo empleo para quien lo busca construye seguridad y apuesta a la educación vamos a tener muchísimas posibilidades de ser lo que estamos convencidos que podemos ser los argentinos y los bonaerenses. La provincia de Buenos Aires aporta el 57% del producto bruto industrial. Es decir, es una provincia que tiene una potencia que la distingue. Es una provincia rica. Es una provincia que ha vivido un desarrollo económico que necesita ser acompañado en esta etapa por las obras de infraestructura necesaria. En Mar del Plata en los 14 puertos de la provincia de Buenos Aires el gran desafío es cómo construimos previsibilidad en el dragado. Este es el gran desafío que tenemos. Si logramos eso habremos mejorado la competitividad, el costo del transporte. Encontramos una provincia que tiene 20.500 escuelas y en la educación en la calidad de la educación y la vinculación con la producción se juegan los próximos años. Y esa no es la tarea que tiene un gobernador lo tiene la dirigencia de esta generación y la agenda de seguridad que forma parte de las principales responsabilidades que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires y se han empezado a estructurar cambios que hay que profundizarlo. Ustedes en Mar del Plata tienen un modelo de gestión que yo estoy mirando con mucha atención con mucho profesionalismo con mucho desarrollo científico con un mapa del delito con un análisis hasta de horario y de barrio donde se cometen los delitos y con una determinación de lo que es el mercado de la delincuencia. Creo que este modelo de gestión es el que hay que llevar a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en parte tiene una mirada quizás ahora no tanto pero bueno diferente al gobernador en su momento por lo menos con lo que tiene que ver con la política de seguridad porque si me menciona lo de la policía local de la Cámara de Plata más allá que el gobernador la apoyó la termina apoyando de hecho hoy hay un hombre de él en la Secretaría de Seguridad fue una apuesta más fuerte del Ejecutivo Municipal en ese sentido en ese cambio A ver Gustavo ejerce un liderazgo en la gestión muy importante es decir construye políticas públicas a partir lo que uno evalúa de un rigor muy profesional es muy profesional en la gestión y esto termina dando resultados no alcanza solamente la política con el discurso al discurso hay que acompañarlo con la capacidad de gestión porque finalmente la capacidad de gestión es lo que le da el volumen político para alcanzar los propósitos institucionales que una administración entiende que la sociedad le reclama y ha sido muy acertado construir una estrategia local nadie mejor que el intendente conoce la demanda de seguridad lo importante es que este proceso de gestión de la policía comunal esté acompañado por un alto profesionalismo porque haya un trazado de propósito y de objetivo de donde construir la seguridad ciudadana que una comunidad reclama los problemas de seguridad son complejos porque es el emergente de un entramado y complejo proceso social de un mercado de la delincuencia pero obviamente que si uno trabaja con inteligencia con profesionalismo incorpora todos los elementos que de avance científico tecnológico y académico a la gestión municipal los resultados pueden ser muy enriquecedores ha crecido mucho la violencia más allá de los hechos de inseguridad que existen pero en ese sentido en el caso de Mar del Plata que tuvo en el año 28, 29 homicidios en su mayor parte son de hechos de ajustes de cuenta entre vecinos intrafamiliares ahí hay que trabajar mucho también ¿o no? Sí, claro hay que trabajar en en construir la principal seguridad que necesita una persona hay un dato extraordinario nosotros tenemos que en la escuela secundaria había un millón de chicos que no terminaban la secundaria que eran desertores del sistema educativo quedaban afuera el plan fin es leado de respuesta a 570 mil jóvenes son 570 mil batallas que se le ganaron a la droga la falta de horizonte de vida que permite un chico sonante y un después cuando termina la escuela secundaria es un gran plan yo lo he vivido con mi propio hijo uno de mis hijos no había terminado la secundaria tardó 3 años el día que terminó la secundaria decidió irse a estudiar es decir permite recuperar la autoestima en una sociedad donde además deposita todo en la escuela en una sociedad donde los papás depositan a los chicos en la escuela en una sociedad donde le exigimos a la escuela que resuelva los conflictos sociales que la familia hoy no resolvemos y si encima la escuela secundaria lo expulsa esta estrategia de contener a los chicos que permita terminar la escuela secundaria hace que la sociedad construya nuevas oportunidades y de eso se trata la violencia es a partir de cuando uno no ve un horizonte mejor en su propia vida tenemos una sección que se llama la foto que habla a partir de la foto queremos su apreciación barba Francisco de Narváez ¿es su rival directo hoy o no? fuera de las PASO ¿no? Francisco es colombiano y muy rico como para entender la problemática de la provincia de Buenos Aires todo bien pero bueno hoy es el rival dicen que no sé dentro del masismo que mire bien lo que así más allá de esa apreciación que estuvo muy el masismo es una cosa rara uno no lo entiende son muy camaleones cambian según cada ocasión por eso ahora han alquilado un candidato que tiene plata que es de Narváez yo no lo entiendo mucho pero bueno yo creo en la política creo en las instituciones creo en los dirigentes que se forman creo que el tener plata no hay derecho a ser candidato me parece vamos a ver otra foto entonces Daniel Scioli es un trabajador ¿un trabajador? una obstinación por ir adelante por trabajar ha gobernado ocho años tratando de de cumplir con su propósito de tener la oportunidad que está construyendo ahora pero tanto se ha hablado si es parte o no del proyecto del proyecto nacional el candidato es el proyecto bueno tanto se ha hablado si Scioli es o no es es o no es fue vicepresidente de Néstor gobernador ocho años y hoy es de los candidatos con mayor acompañamiento del electoral interno él es lo que construyó y lo que logró expresar ¿y su gestión cómo la ve? ha puesto empeño ha tenido iniciativa y faltan cosas por hacer como cualquiera pero ha tenido la decisión de trabajar en los temas que era comprendido que eran prioritarios ese ¿cuándo se va a definir? ¿si va a ser el candidato de la presidenta o no? así como lo encomendó a usted en su momento la presidenta va a recomendar quizás ¿cómo? ya hasta el turno del partido creo que todos somos candidatos de la presidenta todos después cada uno tendrá que ganarse el mejor lugar pero siento que la presidenta nos abraza a todos y nos da a todos los que creamos que podemos servir a este momento político la oportunidad ¿qué ha representado para usted en lo personal un hombre de militancia del perorismo toda esta era kirchnerista? la recuperación de la razón de ser del peronismo Néstor nos devolvió a nosotros la razón de que sigamos los peronistas reconociéndonos como peronistas y Cristina ha tenido un coraje sin igual para profundizar la propuesta del país que Néstor había dejado en marcha la presidenta ha tenido un coraje sin igual para abordar todos los desafíos abordó a los fondos buitres desafió a los poderes concentrados monopólicos mediáticos como nunca nadie antes recuperó YPF sacó la ley de tierra que le puso límite a la compra de tierra por parte de los extranjeros nacionalizó y recuperó las AFJP la asignación universal por hijo el plan procrear la recuperación de ferrocarriles la presidenta que ha tenido lo que hay que tener para defender la patria una patriota va a ser recordada como una patriota ahora si vamos a compartir una frase vamos ahí está bueno de Sergio Massa ya habló del masismo Argentina no necesita devaluar sino inversiones esto dijo Massa las inversiones están llegando de hecho ayer la presidenta anunció la inversión de Honda la inversión de Toyota la argentina ofrece futuro puede decir esto porque argentina tiene todas las condiciones para seguir creciendo usted cuando lo tuvo de cerca en algún momento estuvo fue parte del gobierno ¿cómo lo veía Massa? ¿cómo lo veo hoy? ¿fue cambiando? ¿es la misma persona? a mí me cuesta entender estos cambios cuando uno fue parte y cuando tuvo tantas responsabilidades y sobre todo cuando uno tuvo la oportunidad de ser quien es a partir de la confianza de Néstor y de Cristina bueno vamos a ver otra frase a ver seguimos con las frases ahora si Mauricio Macri está verde para ejercer la presidencia lo dijo de la sota ¿está verde Macri? lo dijo acá en el programa está envejecido en sus ideas está envejecido en sus ideas pretende volver a no entendió el satélite al espacio no entendió la recuperación de YPF no entendió la asignación universal por hijo no entendió no entendió las políticas sociales de nuestro gobierno propone una sociedad donde sigue creyendo que el mercado lo resuelve todo y nosotros creemos en la función social del Estado Mauricio dice una cosa hoy la cambio mañana según le digan los consejos del marketing electoral no es un problema de estar maduro o verde es un problema que sus ideas expresan a una argentina para 10 millones de argentinos la presidenta de la nación en el discurso ante la legislatura justamente habló sobre el gobierno que viene a ver si en el caso de que sea Macri u otro de la oposición si se animaban a hacer los cambios de todos los logros que se habían hecho ¿cree que Macri pueda hacer esos cambios y volver marcha atrás no sé con YPF con los ferrocarriles no tengo duda que va a volver para atrás porque es liberal no tengo duda él cree en el mercado no cree en el rol subsidiario del Estado él tiene una visión mercantilista empresarial nosotros tenemos una visión humanista y social tenemos profundas diferencias profundas diferencias nosotros creemos en la capacidad de determinación de la nación él cree en los mercados internacionales en el sistema financiero internacional tenemos visiones que son antagónicas absolutamente antagónicas en lo conceptual en lo estructural en lo filosófico nosotros tenemos una visión aristotélica atomista él tiene una visión mucho más liberal de la política de la historia de la economía hemos estado en la antiposa del pensamiento bueno ¿cómo ve este tramo final? no porque falta todavía para Agosto para Las PASO en la campaña en su campaña los ejes de campaña nosotros somos el equipo de la presidenta y trabajamos bajo esa consigna y aspiramos ser la continuidad del cambio en la provincia de Buenos Aires la continuidad del proyecto nacional en la provincia de Buenos Aires lo veo enriquecedora es decir nos toca caminar casa por casa recorrer toda la provincia reconocer todas las expectativas toda la angustia todo lo que falta por hacer y tenemos que los dirigentes políticos oler a pueblo oler a barro oler a las aspiraciones de nuestro pueblo esta no es una carrera como si fuera un teatro donde hacemos un espectáculo esto tiene que ser la expresión del sentimiento de cambio y de progreso y de generación de empleo y de nuevos empleos que nuestra sociedad tiene y la veo así trabajando el dirigente que sintonice con la mayoría de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires seguramente va a tener la posibilidad de ser gobernador en los últimos días y para ir terminando usted habló acerca de la agenda de los bonaerenses el reordenamiento territorial en el futuro ¿cómo es eso? Buenos Aires tiene el 2.5 de su territorio el 40% de la población de la Argentina Buenos Aires necesita una política de desconcentración necesitamos tener una política de inversión de valor agregado en origen necesitamos garantizar un mejor vivir un nuevo equilibrio territorial en Buenos Aires tenemos 9 millones de personas y eso es un problema para la calidad del buen vivir de los argentinos una política de desconcentración de financiamiento en cada uno de los municipios del interior va a permitir contribuir en una mejor calidad de vida y yo entiendo que ese es el desafío que tenemos los dirigentes políticos de la Argentina más allá de los dirigentes de nuestro partido esta es la agenda de la segunda independencia de la Argentina tener el gobierno de lo territorial tenemos un modelo de organización que fue pensado hace 200 años ninguna nación puede crecer y progresar con semejante asimetrías territoriales porque las riquezas están lejos del lugar donde se concentra la población y la tarea que tenemos por delante es generar condiciones de desarrollo y infraestructura en los lugares más distantes para poder vivir mejor hay un proceso mundial no solamente nacional no solamente latinoamericano de desplazamiento de la población ruriana a los grandes centros urbanos tenemos que volver a localizar en los centros del interior de nuestra población generar oportunidades generar y evitar la fuga del cerebro y la creación de universidades de centros científicos de generación de valor agregado el aliento a la cultura del emprendedurismo y generar valor agregado puede permitirnos la posibilidad de parar ese proceso de concentración en los grandes centros urbanos Julián Domíguez muchas gracias por venir esta noche a ustedes gracias muy bien nos vamos nos despedimos nos vamos a reencontrar el próximo miércoles con estudio político en persona y con otro invitado chau buenas noches chau chau chau